Bueno, hoy tenemos un programa de lujo, porque tenemos invitados de lujo. La verdad que para mí es un placer tener entrevista de tanta calidad con personas que han hecho leyenda, porque sí es un grupo del que vamos a hablar, un grupo legendario, que bueno, pues cada uno tomó un camino en su día, pero que han retomado muy fuerte con un disco que va a ser, vamos, el disco de oro de esta temporada y con música en inglés, en italiano, y le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro querido Bernardo Lanzetti, bienvenido, Bernardo, y por supuesto a su encantadora esposa, que también tuvimos el gusto de conocer, de vivir momentos muy bonitos con amigos, que esos son los recuerdos que quedan para siempre, y se trata de Anneri, bienvenida Anneri, que nos va a ayudar un poco, también con, por si hay alguna palabra que no entienda Bernardo, que habla español, pero bueno, habrá a lo mejor palabras que no va a entenderme, y yo soy muandaluza, y entonces nos va a ayudar, ¿no? Yo espero que pueda ayudar. Bueno, bienvenido, y como hoy vamos a hablar de los artistas, también vamos a tener, que la veis aquí, un cuadro que normalmente no veis en este estudio, vamos a hablar también de este cuadro, y el por qué está aquí el cuadro hoy, pero primero vamos a lanzar este pedazo de disco, que lo tenemos además aquí, vamos a mostrar la cámara, Bernardo, es este el disco, ¿vale?, que presenta con tu grupo, y es un artista del rock de los años 70. Sí, del año 70. Sí, el genre es del progressive rock, es muy famoso en el año 70, con equipos como King Crimson, Genesis, Emerson Leckenpalmer, Jeth Rottal, y ahora esta música va a venir, porque es muy, muy intensa, muy preciosa. Tenemos un equipo que se llamaba Aqua Fragile, y por 43 años apagado, y ahora regresamos con una nueva grabación, tenemos una casa de discos de Anglia, que es especializada en este género musical. Estamos muy felices porque todo el mundo va a decir que no creía posible que una música que se relaciona bien con el pasado también es nueva. Bueno, por supuesto, la voz es de Bernardo, que yo la primera vez que te escuché aquí en Marbella, en casa de unos amigos en común, y yo decía, pero si es que esta voz es una voz tan propia, propia, tan particular, que no se puede comparar con ninguna, porque es un torrente de voz, un voz a rock, incomparable con ningún otro artista. Gracias, gracias. También es muy curioso cuando indagamos un poco en la vida del artista, que tú terminas tus estudios de química, que eres químico también, ¿no? Sí, de química, yo estudié en América, he aprendido el inglés, la música rock, y después en mi vida no voy a trabajar con la química, voy a trabajar con la música, pero es similar. Es similar, sí, sí, porque la química es música, porque a ver, si pensamos en los instrumentos, en una guitarra, que es el metal, muchos instrumentos que son plástico o metal, o muchos otros materiales, ahí está la química, ¿no? Está la química, y luego el barniz, la pintura, ahí también está presente la química, mucha química, mucha química en la música. O sea, retomamos el disco, porque soy muy curiosa y quiero saber mucho más del contenido de este disco. El contenido tiene, están siete grabaciones, siete en inglés, una en italiano, porque el equipo siempre ha cantado en inglés, pero esta vez vamos a probar a cantar una canción en el italiano. Bueno, he gustado mucho a todos los fans del mundo. Es importante, yo voy a decir que un poquito de trabajo de este disco, yo trabajo en Marbella también, una canción especial que solamente voz y guitarra, yo la grabación la he escrito en Marbella y he grabado en Marbella. de este chico que va a decir, ¿cómo es que tú antes estabas en la canción, ahora no está más conmigo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué es suceso, como se dice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no está en la canción? Yo la poniendo en la canción, ahora no está aquí la chica. Una anécdota, me imagino que tendrás muchas anécdotas a lo largo de tu carrera musical, ¿no? Sí, en este disco está una canción, un poema del famoso poeta inglés Pete Sinfield, que ha trabajado en el año 70, pero ahora está enfermo, está muy depreso, y yo, una canción de internet, una poesía de internet, con la música, pero ahora, ¿cómo puedo contactar a ellos? Se me da el permiso de grabar, porque no va a responder al teléfono, no va a responder a e-mail, los amigos que van a, como se dice, a su puerta, no va a abrir, ¿cómo es posible? Tengo un amigo que es un famoso saxofonista, se llama David Jackson, que tiene una casa nueva en el mismo pueblo, y su hija va a trabajar dos días a la semana por este poeta, y vamos en contacto y todo... Los artistas se encuentran, todos los artistas. Esto es fenomenal. Pues sí, bueno, Bernardo, ¿cómo va el lanzamiento del disco? Está, va muy bien, fuimos ahora en Japón, y en Japón está mucha gente que le gusta mucho este género musical. Y por nosotros está una... Hemos encontrado... Oye, perdona, no hablo bien español. Uy, habla perfecto, mira, me estamos entendiendo. Mira, la traductora no está interviniendo, ¿eh? No es necesario que yo esté aquí. Sí, estamos muy, muy, muy felices. Yo no he pensado que el disco también he encontrado. Claro, pero fíjate que es una banda legendaria. Sí, legendaria porque es pequeña, pero muy, muy... Tenemos argumentación muy interesante. Antes de otro equipo, nosotros hemos cantado el sonido de problemas de la sociedad antes de muy famosos que han hablado, pero antes de nosotros. Claro, bueno, los rockeros nunca mueren, ¿no? Todavía no, los rockeros. Perdona, perdona, no es fácil explicar todo en español. No, de verdad. ¿Quién ha escrito la letra del disco? Están ocho canciones. Yo he escrito cinco. Una del poeta Pitzinfeld, una de un otro poeta inglés que se llama Nick Claibor, y otra de un amigo italiano que pero ha vivido en América por ocho años. La música es... Yo he escrito toda la música. Fíjate, un gran trabajo, ¿eh? Sí, mucho trabajo. Qué gran trabajo, bueno. Mucho trabajo. Y a la noche, a la noche no dormida. A la una, nada está. Me lo creo, me lo creo. Y voy a la estudia, es la que toca la guitarra, y canta, oh... Eso es verdad, iba a preguntar cómo es la vida, ¿no? Estar casada con un rockero, ¿no? Como Bernardo. No siempre es fácil. A ver, sí, porque el artista es una persona fantástica, ¿no? Muy sensible, tiene toda la... ¿Cómo es? Atención por mí, por los otros. Él tiene una sensibilidad por las personas increíble. Respeta mucho, escucha mucho, esto me encanta. Sí, de verdad, tiene... Pero, cuando trabaja, yo hablo, Bernardo, habla... No existe nada que su música, su mundo musical. Bueno, cuéntame un poquito más del disco. Sí, quiero hablar del cuadro. Eso, que es muy bonito. El cuadro es original del año 70. Es un artista que doné a nosotros su trabajo. Es todo original. El significado es este chico que va portando todas las... ¿Sí, Jolet? Todas las sillas. Esta se llama sillas. Sillas, sí. Todas las sillas, que son todas diferentes, es una invitación a un concierto. Sí, fíjate, es verdad, están todos ahí puestos para un concierto. Qué original, qué bonito, ¿eh? Todo, fíjate, bien pensado. Y lo había utilizado para la carátula del disco, ¿no? Está también esta parte, el disco precioso. El disco es precioso. Y aquí, por el otro lado, está el grupo, ¿no? En musical. Y lo podemos apreciar ahí. Esto es el tres miembros originales del equipo. Están todas las letras. Vale, vamos a cantarla. Esta canción, vamos, la voy a tener siempre en el coche para escucharla cuando estoy conduciendo. Sí, le encantará. Y así no me duermo. Así escucho a Bernardo. Qué voz, qué voz, qué maravilla de voz. Sí. La verdad. Bueno, ¿y cuándo empezáis con la gira? ¿Vais a presentarlo en gira y en otras ciudades? No, no sé, porque ahora estoy trabajando en un otro. En otro disco. En otro disco. Y tengo, pero yo quería hablar de mi voz porque antes nosotros tenemos casa en Parma. Parma es en el norte de Italia. es famosa porque por la ópera. Por la lírica. Porque Giuseppe Verdi ha nacido. Sí, está ahí. La gente ha sentido cantar y han dicho Me ha escuchado cantar. He escuchado. Tienes una voz, una voz para escuchar. Tiene que ir a un doctor famoso que mira a todos los cantantes de ópera. Yo voy y el doctor me pone la videocámera en la garganta y me dice Señor, ¿por qué tú estás aquí? ¿Qué va a hacer en tu vida? Oh, yo soy cantante rock por 50 años. Increíble porque tienes las cordas las cordas vocales como se dice las que van a vibrar las que vibran que vibran son perfectas listas lindas alineadas ¿Puedo por favor una foto? Si tú me pones la liberatoria del que voy a mostrar al otro doctor. Que tu garganta es una caja de percusión ¿no? Es ahí la caja de percusión en tus cuerdas vocales. Todo el mundo dice que tiene una máquina dentro. Sí, sí, sí. Ha dicho una profesora de canto que yo tengo una Ferrari aquí. Bueno, tengo que decir que recientemente hemos estado en una jornada gastronómica en Manilva y ha hecho una espontánea así un poquito de leta de un estribillo de la canción del disco que lo teníamos ahí en primicia y todo el mundo que estaba disperso por los staff todo el mundo estaba ya alrededor de Bernardo para escuchar ese bozarrón que tiene que es una maravilla. La verdad es que bueno, yo tengo aquí el disco y yo quiero que tú me lo dediques porque esto es va a quedar ahí como envidia para todo porque venga aquí y lo vea así que te voy a dejar el bolígrafo y me lo dedicas donde se pueda porque este no es permanente ahí, ahí sí, va o aquí bueno, donde quieras aquí, apóyalo aquí apóyalo aquí y ahora mientras que Bernardo está firmando su disco que es tan amable de traérmelo para que yo tenga música y tenga esa paz que da la música vamos también a hablar de un tema también con Aneri que tiene ahí a su lado este cuadro tan espectacular y lo tenemos ahí por algo porque vamos ahora a decir próximamente para los amantes del arte vamos a ver en una galería muy céntrica de Marbella pues una colección de varios artistas ¿no Anis? es una colectiva bueno vamos ya tengo el disco aquí firmado que espero que lo coja la cámara y podamos ver que tengo mi disco original firmado por el artista aquí en el luego cuando lo pongamos en internet y nos pidan los derechos de autor digo no, no yo tengo firmado el derecho de autor de Bernardo lo puedo impurnar que puedo poner su música muchas gracias Bernardo cuando va a escuchar esta música como todo el mundo se emociona es increíble yo he visto en internet y bueno que tenemos que decir que la persona que quiera conseguir el disco se puede comprar también a través de internet es un precio muy razonable y todos los amantes de esta música del rock de este género musical debéis de tener este disco porque si no no es buen rock si no tienes el disco de Bernardo pero no solamente canta pero va a pintar y pintar artistas, artistas artistas bueno, contarme vamos a dar paso también ahora a la galería y a este cuadro este ¿cómo ha sido? es una galería en centro de Marbella se llama Magpie es pequeña pero muy muy interesante es una exhibición junto con un galerista de Italia que se llama Francesco Toro el día por favor el día el viernes el viernes viernes 22 22 de diciembre en este mes que estamos el día de la lotería el día que se sorteó la lotería ese día el día 22 el sorteo de la lotería que todo el mundo lleva lotería vosotros no lleváis lotería hay que llevar lotería y así luego podemos invertir el dinero en cuadros y así están artistas italianos Antonio Volpone Vincenzo Bozzarelli Bernardo Lanzetti un artista español que se llama Juan Carlos de Clares están fotos están pinturas yo pienso que va es muy muy interesante porque el galerista italiano Toro tiene ideas muy muy especiales y actual bueno cuéntanos puede ser que está una guitarra sabes que va que va a tocar la guitarra o sea que va a ser amenizada posible posible que va a cantar claro mira que bonito amenizar las obras con la guitarra va a ser precioso bueno yo quiero que me reveles un poco el misterio de esta silueta de esta figura que tenemos en este cuadro Bernardo bien cuéntame esto es una elaboración de foto porque yo pinto con aceite yo pinto yo voy a un diseño como se dice a diseñar pero también trabajo con las fotos esto es una como se dice sobreposición voy a poner una cosa sobre la otra esto es una modela pero el diseño son superpuestas son son objetos de hierro antiguo del 1500 que un amigo es un coleccionista me ha permiso de fotografar esto yo voy a poner es parecido de un tatu como si como un tatuaje como si estuviera tatuado en el cuerpo esto es un porque me encanta mucho poner una cosa en la otra que cuando es transparente es un me entiende si bueno también como podemos decir como la dimensione como la agua como la agua como un espejo espejo me encanta mucho pues es precioso así que tenemos que decir que esta obra y muchas más de todos esos artistas el próximo día 22 de diciembre en la galería de marbella que creo recordar que es nuestra señora de gracia o virgen del pila una de las dos así que porque hemos ido varias veces y realmente es una galería muy bonita bueno pues antes de despedirnos me gustaría que dierais un mensaje navideño para todo el mundo cuál es vuestro mensaje bueno tú también así que empieza tú y luego gobernador con el suyo mi mensaje es que la gente sea feliz y esté en paz es muy importante yo pienso que es importante hablar con los otros hablar con los amigos hablar con la persona que tú encuentras porque a veces un sorriso una palabra es mucho mejor de un regalo muy costoso sí que es verdad un abrazo es también importante la amistad mira nosotros hemos encontrado tú es fantástico estamos aquí gracias a ti porque porque hemos hablado hemos visto dos personas muy gentiles esto es la vida es muy importante pero la gracia la doy yo a vosotros por estar aquí conmigo oye así que gracias a los dos Bernardo me gustaría cuáles son tus deseos para este próximo año 2018 estamos viviendo una época que es muy mucho trabajo de de todos que va en todo el mundo yo pienso que los artistas ahora son más importantes porque los artistas van a poner la gente junto yo es un mensaje por los artistas en todo el mundo de trabajar mucho porque el mundo va a mejorar que bonito bueno eso esperamos verdad que sea todo para mejor pues muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias por vuestro tiempo muchas gracias por la música por el arte os deseamos todo lo mejor para que triunféis con el disco que seguro que ya está triunfando y también con estos cuadros en la galería que procuraremos estar ahí así que muchas gracias y ya bueno damos una pausa para irnos a publicidad y volvemos con más temas no se nos vaya gracias